Tira para acá, venga chumaque ahí, pedazo de carro que tiene el jode con el carrazo, ahí quedó. ¿Qué pasa jefe? Aquí estamos jefe, estamos buscando a la vida. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué pasa? Que no lo hemos gastado tanto en el coche y no hay para una propinita. Lo siento, pero no tengo cambio, ¿sabes? Hombre, yo de 500 de los Billaden tampoco, pero un billetito más de estos de barrio, ¿qué te digo yo? De 20 euritos o una cosa así. ¿Tienes cambio de 20? Voy a mirar a ver porque tengo aquí la llave de la Harley. He vendido unas acciones esta mañana, pero va a estar difícil. Va a estar difícil lo de los 20 euritos. Mira, es igual, quédatelo. Eso sí, me lo miras como si fuera tuyo, ¿vale? Hombre, si fuera mío lo iba yo aquí a aparcar con el clima como está. ¿Qué problema? El granizo, amigo. ¡Oh, empieza! ¿Por qué granizo? Pues que la peña llega aquí, aparca, el coche se queda aquí, el bug aparcado divino, de guay. Y cuando llegan dicen, tío, ¿qué ha pasado? Y dicen uno, el granizo, y dicen, a lo mejor es que me lo han rayado, porque aquí... Hombre, pero supongo que con 20 euros nos vamos a olvidar del granizo, ¿verdad? Con 20 euros, por 10 euritos más, yo qué sé. ¿Con 10 euros nos olvidamos del granizo y de la lluvia? Hombre, con 10 euros estamos hablando de que nos estamos cargando el planeta, con 10 euros. Anda que tenéis un morro. 10 euros o 20, ¿eh? Ya con 20... ¿Con 20? Sí, y nos olvidamos del granizo. Y nos olvidamos del granizo. Y de la foca y del cambio climático y de la lluvia. Vale, listo, ahí está. Ahí está, ahí está. Oye, vengo luego a la tarde por él, ¿eh? Recuerda, me he quedado con tu cara. Yo con la suya, hermoso. Desde luego, la gente es que tiene dinero para la maldad. Anda mi madre, encima del Atleti Bilbao. ¿Qué hace que un tío del Atleti Bilbao? Pues en Bilbao cae, cae gran esa. ¡Gracias!